Hoy celebramos el primer aniversario de la entrega del Lote 1 de los campos petroleros de la provincia de Talara a Petro Perú, que marcó un hito en el sector hidrocarburos, la región Piura y principalmente en el país, ya que luego de 25 años la empresa retornó a la producción de petróleo. Este importante acontecimiento y celebración nos llena de orgullo y nos motiva a continuar sumando esfuerzos en beneficios del desarrollo económico y social del Perú, colaborando con la producción de combustibles de primer nivel y a precios justos por medio de la nueva refinería de Talara que está entrando en operación comercial y que nos pondrá a la vanguardia de los principales países del mundo en refinación y comercialización de los combustibles y derivados de petróleo. El Lote 1, que cuenta con 190 pozos, se recibió con una producción de 350 barriles por día de crudo y en su primer año de integración, los técnicos de Petro Perú han logrado incrementar la producción de este campo sobre los 500 barriles por día, que representa un aumento del 30%, lo cual evidencia la calidad de los técnicos peruanos, permitiendo a Petro Perú reforzar su presencia en el sector hidrocarburos por medio de su integración vertical y fortalecimiento de sus operaciones. Envío un fraterno abrazo a todos los trabajadores de Petro Perú por su entrega y dedicación en la óptima y sostenida producción del Lote 1 y a nuestra querida población de Talara y Región Piura. Asimismo, renuevo el compromiso de nuestro gobierno por el continuo y próspero avance de cada uno de los sectores que impulsan el crecimiento y desarrollo del Perú. Muchas gracias.